Ahorita está calmada la gente, pero pues para partir de mañana en la tarde de hoy ya empieza a llegar más gente. Ahorita se nos han gritado mucho la venta, que viene siendo, que se yo, el pavo como comúnmente se vende en estas fechas. Las uvas, las uvas, las bebidas que pues nunca pueden faltar para lo del 31. Este, si se ha venido mucho, ha subido mucho la venta hasta ahorita. Los vinos, las uvas están en promoción para lo del 31. La uva está en $37.99. Este, los vinos varían los precios. Este, igual tenemos el cartel de las ofertas que pues ahí viene. El 31 vamos a cerrar, o sea mañana vamos a cerrar a las 7 y media. Y el día primero abriremos a las 10 de la mañana. Este les invita que, o sea, si necesitan algo, pues aquí las fuerzas están abiertas. Hasta ahorita está a las 24 horas. Y a partir de mañana se cierran las puertas a las 7 y media. Gracias.